En plena crisis como estamos, la que está cayendo, no podemos quejarnos. Es una feria en la que ha cogido mucha gente y en la que gracias a Dios la gente ha hecho un esfuerzo en su bolsillo para poder seguir siendo esta feria salvadora, que en el tiempo de crisis del mundo en el que estamos sigue siendo la gran salvadora. Para nosotros, supongo que para los feriantes y para el pueblo, ante la línea de la cafetería y todo el mundo. Como en la media, muy satisfecho, podemos decir que ha sido una gran feria para la que está cayendo. Completamente de acuerdo. Siguiendo la línea que llevamos años atrás, de gente joven, bien vestida, con buen ambiente, hoy, este año, habrá un saltito de gente un poquito más mayor y hemos intentado intercalar a los ambientes, mayor y joven, y hasta ahora creo que no ha salido de puta madre. Estamos muy contentos, la verdad. Así que estoy súper de acuerdo con lo que mi compañera ha dicho. Ha sido un gran asiento de aquí predicar a todo el ayuntamiento.